Yo creo que no podemos seguir evadiendo las responsabilidades. Y ahí me estoy refiriendo al gobierno y a los discursos que hace aquí la jefa de fracción. ¿Qué está haciendo? Desviando la atención y echándole la culpa a alguien. Lo que hacen en Zapote ya se vino aquí para Cuesta de Moras. No podemos tener un proyecto de avales mal hecho, no podemos tener muchos proyectos mal hechos cuando venimos a la Asamblea y nos toca hacer correcciones formales. Entonces ahí nos echan las culpas de atrasos, pero no dicen que ellos tienen proyectos prensados con 65 mociones, con una comita, con una palabrita, con una, no sé, con información que no genera valor. ¿Qué estamos haciendo nosotros, costarricenses? ¿Qué está haciendo el PLP? Le está agregando mociones de valor y las estamos explicando. Porque ayer, por ejemplo, cuando yo hablé largo y tendido, como eran ya las 8 de la noche, la gente estaba cansada, no entendieron que estábamos proponiendo en esa moción que discutíamos, que tomáramos en consideración a la NAME. Porque la obra que se va a hacer por 270 millones de colones no es cosa menor. Y entonces nosotros pusimos una moción que algunos compañeros, no todos apoyaron, y eso lo que hacemos. Sumando a otras mociones adicionales que les pediría a los compañeros de gobierno que las lean, lo que hace es mejorar el proyecto. No estamos estorbando, no es para que gasten la plata como les va la gana. Nosotros estamos preocupados. Ahora, la compañera Pilar Cisneros dijo, estamos gastando y estamos pagando intereses por 33 millones de colones. No, 33 millones de dólares. No es cosa menor. Lástima que no tengo más tiempo para explicarlo mejor. Tiene la palabra la diputada Ramírez Portugués Paulina por alusión hasta dos minutos. Muchas gracias, señor presidente. Estimados compañeros, no puedo permitir que me traten de mentirosa. He sido muy responsable en el análisis presupuestario y no le puedo permitir a nadie que me diga mentirosa. Yo no sé si se han leído el informe técnico de análisis presupuestario del presupuesto del 2025 y le leo textualmente en las conclusiones, inciso M. El MEP es el segundo título en importancia. Se le asigna un monto de 2.580.411 millones que equivale a 20.8% del proyecto de presupuesto de la República para el 2025 y un 4.9% del PIB proyecto para el 2024. El presupuesto institucional está decreciendo, escuchen compañeros, decreciendo en 1.7%, 18 mil millones de colones respecto al monto autorizado en agosto de 2024. Dato mata mentira. Estos son los datos reales. Y si hubo algún ahorro, debieron haberlo invertido en tantas debilidades y necesidades que tiene la educación en este país. Y yo le agradezco que, por favor, cuando den datos, se basen en lo técnico y en los reportes que trajeron a esta Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Gracias. Doña Pilar, yo creo que lo que estaba la diputada Ramírez era ejerciendo el derecho de alusión con relación a lo que usted dijo en su intervención. Así que me parece que es suficiente. Vamos a continuar con la sesión. Bueno, tiene la palabra, señora Pilar, por el orden. Gracias, señor presidente. Para corregir un dato, efectivamente el presupuesto de educación está decreciendo, tiene toda la razón, pero ayer el ministro de Hacienda le explicó a usted y a toda la comisión por qué. Porque desaparece del presupuesto 40 mil millones de colones que incluyeron el año pasado para pagar salarios rezagados de los educadores. Y como ya se pagaron, evidentemente este año no se incluyeron, porque ya no se le debe. Esa es la única razón por la cual decrece en esos 40 mil millones, porque no es todos los años que hay que pagar 40 mil millones en salarios rezagados por dicha. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Entonces, vuelve a tener la palabra la diputada Ramírez Portugués, por el orden, por dos minutos. Por dos minutos y por el orden. Estimados costarricenses, yo creo que es suficiente que se juegue con los datos y les sigamos mintiendo a los costarricenses. Los datos y lo que dicen los informes técnicos es lo que realmente está sucediendo. No solo en ese título hay ahorros, en muchos otros hay ahorros. Entonces, me van a hacer referencia a los demás títulos que hay ahorros como si fueran entonces aumentos. ¿Cómo juegan con las palabras? Es que no, y juegan con las palabras, un ahorro de 40 mil millones en un presupuesto no quiere decir que en el siguiente se los tengan que rebajar. Pueden utilizarlos para tanta debilidad. Hemos escuchado cómo aquí diferentes compañeros han reflejado las necesidades en educación. Hemos visto 13 mil millones a la enseñanza especial a un sector tan vulnerable, le rebajaron. Pudieron perfectamente asignárselo a ellos. A los colegios técnicos, 10 mil millones de colones. ¿Por qué entonces no se los redistribuyeron? No es ningún rebajo, entonces aumento. Son rebajos lo que hay, 18 mil millones. Y que lo sepan los costarricenses, disminuyó 18 mil millones el presupuesto de educación. Muchas gracias. 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 ¿Cómo comprar Loto en JPS en Línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de Loto o elegí la opción desde la barra lateral, Compra de Loto. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar. Elegí 5 números del doble 0 al 40. O también puedes jugarlo a gallo tapado, haciendo clic en el símbolo del gallo. Y si querés jugar Loto revancha, solo tienes que activar la casilla Juega revancha y luego haces clic en el botón de Agregar número. Una vez que tenés todos los números agregados, le das al botón de Pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea el pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados y haces clic en Pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste Loto de manera digital. Podés revisar los números que compraste en la pestaña lateral del Loto, haciendo clic en Números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en el historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien.